¡Vamos! 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 ¡Guayla, comadre! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Y como se baila! ¡Así! ¡Así! ¡Y como se descan! ¡Así! 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 ¡Beluz, así! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar como santo en el carnal! ¡A bailar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Animo, animo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!